¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía gameplay del Immortals Fenyx Racing, aunque este vídeo es más guía que gameplay, ya que os enseñaré la ubicación de las 7 monturas que hay en el Valle de la Eterna Primavera. Bueno, son 7 monturas con distintos niveles, hay 4 de nivel 1, 1 de nivel 2 y 2 de nivel 3. Entonces, empezaremos por el alabastro, que esta la encontraréis en la parte noroeste del mapa, exactamente en esta zona. Y bueno, para domarlas lo que tenéis que hacer es acercaros a ellas agachados y poquito a poco. Las de nivel 1 son muy fáciles, además siempre hay varias, igual que de las de nivel 2. La única cosa que tenéis que estar atentos es que si veis que mueve las patas delanteras, es quedaros quietos. Mientras no las mueva, podéis ir avanzando tranquilamente. Y en cuanto salga en pantalla, que podéis presionar el triángulo, ya tendréis a la montura domada, que siempre tenéis que acercaros a ella por detrás. Y bueno, conseguimos ya la primera, que se llama, como ya he dicho, alabastro, montura de nivel 1. La segunda montura se llama Anémona, y esta la encontraréis al este del Salón de los Dioses. Muy, muy cerca de la Cámara del Tártaro, ayuda para los Anemoi. De hecho, está al este a unos pasos. También encontraréis varias, ya que es una montura de nivel 1. Y al igual que la anterior, pues os tenéis que acercar a ella sigilosamente. En cuanto seleccionéis a una, como siempre, se os queda como mirando. Y lo mismo, en cuanto veáis que mueve las patas delanteras, os quedáis quietos. Y en cuanto salga, que ya podéis tomar. Ya tendremos la segunda de la colección. Bueno, esta es como una especie de ciervo, la otra era como un caballo. La tercera montura la encontraréis al oeste del Salón de los Dioses, y se llama Ciprés. Esta también es una montura de nivel 1. Os dije que la primera, el alabastro, era de nivel 1, y en realidad es de nivel 2. Bueno, dicho esto, esta la encontraréis aquí, en esta zona, al oeste del Salón de los Dioses, y al sur de la Cámara del Tártaro, carga de Atlas. Y bueno, al igual que las anteriores. Hay que acercarse a ella de forma sigilosa. Y en cuanto salga el símbolo, lo presionáis y ya la tendréis domesticada. La cuarta montura se llama Indica, y esta sí es de nivel 3, y solo hay una. Así que bueno, como consejo, yo os diría que guardéis partida, porque en caso de que os escape, podáis volver a cargar partida y se os vuelva a aparecer. Y esta la encontraréis al sur del alma de Gea, en el viaje rápido, exactamente en esta zona. Y bueno, al igual que las anteriores, también hay que acercarse a ella de forma sigilosa. Con este sí que hay que ir un poquito más, poco a poco. ¡Suscríbete! como las otras en cuanto os aparezca que podéis presionar el triángulo en el caso de las consolas de Sony ya tendréis esta montura que es como un caballo como una especie de unicornio más chula que las anteriores la verdad la quinta montura se llama rayo y es de nivel 1 y esta la encontraréis al norte de la estatua de la diosa del amor exactamente en esta ubicación y bueno, como es una montura de nivel 1, como veis hay varias y al igual que con las otras hay que acercarse poco a poco la penúltima montura y sexta del valle de la eterna primavera se llama sepia también es una montura de nivel 1 y esta la encontraréis al norte del salón de los dioses en esta ubicación y sexta del salón de los dioses en esta ubicación y sexta del salón de los dioses y la séptima y última montura que también es un caballo con una especie de unicornio se llama tiro y es de nivel 3 así que solo hay una y esta la encontraréis al sur del mapa exactamente en esta zona de aquí al suroeste de la arena de la fortaleza y bueno, con esta igual que con el índica hay que ir un poquito más en cuidado que de hecho la índica y la tiro son las dos monturas más bonitas de esta zona del valle de la eterna primavera y la tiro bueno una vez sale el triángulo ya tenemos la última montura domada y bueno chicos, que yo sepa en este valle de la tercera primavera ya no hay ninguna más así que con el tiro capturado ya tenemos a las 7 espero que os haya gustado el vídeo si era así, pues le dejáis un like si tenéis alguna duda, comentario sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios, compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente adiós